Ella debería elegir quién se tiene que ir de aquí. ¡No, yo voy a hacerlo! ¡Ya basta, Gokhan! ¡Escúchame! Es verdad, le pedí la mano a bajar. Le di un anillo. Y ella lo aceptó. Así que su decisión ya está tomada. Si alguien tiene que irse de su vida, ese eres tú. ¿Un anillo? ¿Ya aceptó tu propuesta? No, no la ha aceptado. Pero tampoco la rechazó. Nunca me había enamorado tan locamente. Solo voy a dejarla si ella me rechaza, Gokhan. La señora Gokhan secuestró a su hijo porque entró en pánico. Eso es bueno para nosotros. Es verdad. No hay posibilidad de que me gane, ¿cierto? Por lo que hizo, no es alguien confiable. Creo que no habrá ningún juez o corte que la apoye. Disculpeme un minuto. ¿Gumus? Ahí viene. ¿Por qué no me espera si nos vamos juntos? Tú creaste esta guerra y ahora tienes que hablar con tu comandante. No vamos a esperarlos mientras hablan sobre esto, Magnet. Tu hijo necesita descansar. Tuve un día muy duro. Lo separaste de su madre. Vamos, querido. Pero su padre, soy yo, Gokhan. ¿Sabes? Ya basta. Dime, ¿por qué no me apoyas? Permiso. Bienvenido. ¿Bakara está en su habitación? Sí, creo que sí. Ahora vas a ir de compras con mamá y después iremos al parque. ¿Qué dices? Ay, qué buena idea, ¿cierto? A mí también me encanta. Abrigémonos para salir. Bajar. Gokhan. Planeaban engañarme para siempre. ¿Durante cuánto tiempo esperabas poder mentirme y ocultarme esto? Dime de qué estás hablando, Gokhan. Ya lo supe. Selim, él es el hombre de tu vida. ¿Cómo pudiste hacerlo? ¿Cómo? ¿Sabías que era mi mejor amigo? ¿Cómo pudiste hacer esto a mis espaldas? Nadie ha hecho nada a tus espaldas. Estás equivocado. ¿De verdad? Ya supe del anillo bajar. ¿Qué pasa? ¿Ni siquiera vas a negarlo? No puedo creerlo, Bajar. ¿Cómo pudiste hacerlo? No lo entiendo. Ni siquiera me tienes lástima. ¿Ni un poco? Volví hasta aquí por ti. Para salvar a mi familia. Pero tú, tú y ese maldito bastardo. Tú me dejaste. ¿Lo olvidaste? ¿Fuiste? Ni siquiera me llamaste. ¿Cómo te atreves a venir a interrogarme? No tienes derecho, ¿me oíste? No tengo por qué explicarte nada. ¿Te vas a casar? ¿Te vas a casar con él? Sal de aquí, Gokan. No será tan sencillo. No, no lo será. Vamos a comer un rico sándwich, hija mía. Aquí tienes, pequeña. Vamos, tienes que comer. Por mientras te contaré mis problemas. Dale una mordida, hija. Es delicioso, como lo hacemos en Afión. Si no quieres, entonces toma un poco de té. Le voy a poner azúcar. Toma, hija, bebe un sorbo. ¿No te gusta el té, hija? Bien hecho, Gokan. Es obvio que no toma té. Ya sé, pequeña. Te voy a preparar leche. Por mientras, come un poco de pan con mermelada. Tienes que comer algo, amor, o si no, no vas a crecer. Mira, tu mamá se va a enojar. Oh, ¿qué era, Rukiri? ¿Qué es lo que le dabas? Llegamos. Por fin en casa. ¿Te gustó el viaje, pequeñín? Vamos. Oh, oh. ¿Qué pasó, hija mía? Madre, no estoy bien. Hablemos después, ¿sí? Me tiene que dormir, ¿está bien? Sí. Déjame ayudarte con mi nieto. Gracias, madre. Vamos, pequeño. Vamos. A descansar. Eso es. Mi hijita. Selim. Sí, dime, Selim. Okan se enteró de todo. Lo sé. Lo siento mucho, no quería contarle nada. Pero no me dejó otra opción. Pero no había nada que contar, Selim. Lo sé y lo lamento, pero por favor, entiéndeme. No pude contenerme. Ahora arruiné todo, ¿cierto? Escucha, ahora no puedo hablar contigo. Hablemos más tarde, ¿bueno? Tienes razón. Hablamos. Quiero preguntarte algo más. ¿Qué hay del anillo? ¿Todavía tengo esperanzas? Selim, no voy a hablar ahora, entiéndelo. Estaban aquí. ¿Dónde está mi hijo? ¿Está bien? No tienes nada de qué preocuparte. Gracias a Dios, Melek y el pequeño Mehmet están bien. Y durmiendo sus cuartos. Madre, nos fuimos luego. Tienes que tener una conversación con tu esposa antes de que todo empeore. Anda. Oye, dime qué te pasa. ¿Por qué me tratas así? Alguna vez amaste a Nihan sigamente, pero ahora no dudas en mandarla a la cárcel. ¿Qué quieres que haga, que te aplauda? Ella se robó a mi hijo. Me obligó a hacerlo. ¿Y no te has detenido a pensar que ahora tú se lo estás robando a ella? Mehmet, ¿hasta cuándo van a pelear? ¿No viste cómo estaba tu hijo? El pobrecito estaba agotado. En la estación de policía no dejó de hacerme preguntas para entender todo esto. Esto lo hace mal. ¿Acaso no te remuerde la conciencia? No puedo creerlo. Bueno, yo tampoco lo creo, Gumos. Tú dijiste que querías lo mejor para mi hijo. Pero ibas a ayudar a Nihan a seguir escapando. Te juntaste con ella en secreto. Mehmet la vi solo porque quería ayudarlos. Fui para intentar terminar con esto, para que no pasara lo que está pasando ahora. Quizás no quieres criarlo. Y es por eso que sigues estando en mi contra. No puedo creer que aún no me conozcas. Eres tan ciego. ¿Cómo puedes decirme algo así? ¡Suscríbete al canal!